Es un día de una inmensa felicidad para nosotros, para mí en particular, porque se mezclan las sensaciones con los datos políticos. Las sensaciones es cuando la embarcación se bota al Río de la Plata, aparece en recuerdo de luchas muy difíciles y muy heroicas. Recuerdo cuando la filiaron a Barrio Santiago, quería ser dinamitado, textualmente, porque era presidente de la nación Fabricio Macri. También recuerdo las grandes asambleas que decidieron resistir a ese intento de cierre de esta empresa. Y el dato político es el del gobernador y el del ministro de Defensa, que reafirmaron con mucha fuerza la reactivación del astillero, que la idea es seguir reactivando al astillero para que vuelva a ser lo que alguna vez fue una empresa ejemplar, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Podemos decir que este acto se enmarca en el camino de la recuperación de la vía truncal del Paraná, en la construcción del canal de Magdalena, en la recuperación de la soberanía de la industria naval y en la reactivación plena del astillero naval Río Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!